Bienvenidos a DSI, una empresa líder en la fabricación y distribución de ingredientes para la industria alimentaria, química y farmacéutica. Desde nuestros inicios, nos apasiona la misión de suministrar a nuestros clientes productos seguros y de excelente calidad. Hoy, ya con más de 25 años de experiencia en el sector y más de 200 clientes que confían en nosotros, nos enorgullece profundamente saber que el desafío que nos planteamos sigue firme. Somos la única fábrica en Latinoamérica de ácido benzoico y benzoato de sodio, certificados bajo las normas internacionales BRC, ISO 9001 y Smeta Cuatro Pilares. Nuestro catálogo incluye ingredientes clave como el benzoato de sodio, propionato de calcio, fosfato trisódico, disódico y monosódico. En DSI, utilizamos las últimas tecnologías disponibles para optimizar nuestros procesos de fabricación y distribución, y es por esto que apostamos a continuar renovándonos para seguir a la vanguardia de la industria. Preocupándonos por el bienestar de nuestros equipos, clientes y comunidades en las que operamos, promovemos una cultura de seguridad eficiente y responsable con el medio ambiente. Trabajamos constantemente en la investigación y la innovación, con el objetivo de encontrar nuevas soluciones a los desafíos que nuestra industria genera. En nuestras oficinas, nuestros equipos de profesionales altamente capacitados brindan un asesoramiento personalizado para satisfacer las necesidades de tu empresa. En DSI, poseemos la valentía, el talento y la innovación necesaria para agregar valor a tus productos, con una reputación basada en la honestidad. Si buscas calidad, experiencia, profesionalismo y asesoramiento personalizado, confía en DSI. En DSI, creamos valor con valores. Gracias. Gracias.